Hola, somos Megabit, Frank Gani Corporación. Os invitamos a todos al festival Visor Fest el día 2 de noviembre en Benidorm. Allí estaremos recordando los temas de los 90, de los álbumes Megabit, de los álbumes Interfront. Estaremos en actuación en vivo con batería electrónica en directo, Blaya estará a los teclados, llevaremos también guitarra eléctrica, presentaremos temas antiguos y algunas nuevas ediciones y rarezas. Os esperamos a todos en Benidorm, la ciudad de Frank.